Hoy en tus ojos vi que tú me quieres ya Hoy solo para mí la luna brillará Ya terminó el dolor porque conmigo estás Tiene otra vez color mi gran felicidad Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuando tu boca siento tibia sobre la mía Cuando al cantar tu acento se vuelve poesía Cuando con alas vuela tu loco corazón Cuando mi ser anhela en darte una ilusión Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuando los años pasen y hayas vivido tú Cuando ya no me abrace tu tierna juventud Cuando de aquella sonrisa nada nos quede ya Siempre que tenga vida mi canto te dirá Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves No, no lo ves No, 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 no. Gracias por ver el video.